A pesar del glamour que a veces rodea a los famosos, pues no olvidan su lado humano algunos y algunos de ellos participan también en causas altruistas a través de sus fundaciones. Además de consentirnos con sus canciones, sus papeles en telenovelas o en sus obras de teatro, algunos famosos también se dan tiempo para ayudar a los demás. La Fundación Chispirito IAP de Roberto Gómez Bolaños proporciona apoyo a organizaciones que se dediquen a atender las necesidades básicas en el área de educación, salud e integración social y familiar a los seguidores del Chavo, el Dr. Chapatín y el Chompiras. Las mujeres del medio artístico mexicano, siempre conscientes del problema económico del país, decidieron crear sus propias fundaciones. Pati Manterola y Baja Una Estrella ayuda a los más necesitados. Dulce María y su Dulce Amanecer ayuda a las mujeres indígenas de la Sierra de Oaxaca. Mientras que Rebeca de Alba creó la suya en el 2008 para apoyar a los grupos más vulnerables de México. Desde 1992, los animalitos desamparados encontraron sincero apoyo en el Comité Pro Animal y en su presidenta, Lolita Ayala. A raíz de la muerte de su hija y su nieto en un incendio, la periodista Virginia Sendel creó la Fundación Michuí Mau, que apoya con tratamientos en todo el mundo a pequeños que sufren terribles quemaduras por accidentes en casa. La Fundación Selva Negra, creada por el Grupo Maná, celebró 12 años de existencia en México este 2009, tratando de generar una mayor conciencia en la sociedad sobre su responsabilidad con el medio ambiente. Ricky Martin y su organización del mismo nombre...